Mmm, obvi Ya tú sabes quién es Tú sabes quién es Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Te pido solo un momento Para decir lo que siento Decirte que hombre es aquel Que lucha y no tiene miedo Pero también es hombre el que llora Cuando ha perdido un amor No perdió su momento Y yo estoy muriendo por dentro No quiero que esto se acabe Me estoy quedando sin nada No quiero que esto se acabe Me estoy quedando sin nada Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Oh, 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 oh Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes, antes de salir de tu vida Antes, antes que me vaya que estaré besándote noche y día Antes, antes de salir de tu vida, tu vida Antes, a ti me tendrás queriéndote toda la vida Antes, fuego, yeah, dímelo, obvio Antes, vaya tú sabes quién es Antes, dale Sergio Antes 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 Gracias por ver el video